Lo que os voy a contar no puede salir de aquí. Tengo un agente infiltrado en la izquierda a Berchale que está arriesgando su vida para facilitarnos información de primera mano. El comando de Onosti se está reagrupando y tiene entre sus objetivos jueces y políticos. No falta mucho para que reciban las armas. Vamos a montar operativo, pero nuestra prioridad será siempre su protección. ¿Cuánto tiempo lleva adentro? Seis años. Para que hayan confiado en él. No es él, es ella. ¡Que no puedo más! Eres una profesional de la policía, es tu trabajo. ¿Ahora te parece peligroso? Esta es mi vida. Mírame. ¿Tú por qué nos ayudas? Mírame. 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 Gracias por ver el video.